El Ministerio de Educación Nacional renovó por siete años el registro calificado del Programa de Psicología de la Universidad Popular del César. Me satisface informar que en el día de hoy hemos recibido la resolución mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional renueva el registro calificado del Programa de Psicología por siete años. Esta decisión no solamente ratifica la postura del Ministerio en cuanto a nuestras condiciones institucionales y de calidad respecto de nuestros programas, sino que nos permite dar otra buena noticia, que es que vamos a ofertar para este semestre que iniciamos, 2022, el programa a nuestros estudiantes. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.